nuestro estado de derecho y nuestras garantías jurídicas. A partir de ahora, ¿quién cree en la justicia? Si el propio presidente del gobierno, que debe tomar decisiones siempre en concordia con esa justicia, se la está saltando a la torera. Pedro Sánchez no puede conceder este indulto. No puede jurídicamente porque hay un informe en contra del Tribunal Supremo que por unanimidad le dice que no hay más el más mínimo atisbo de arrepentimiento, que la condena fue ajustada y proporcionada y que la sentencia fue justa. Por tanto, no se puede indultar. Dos, no puede autoindultarse porque al indultar a estos socios necesarios para que él siga en el gobierno, se está indultando a sí mismo. Es decir, está tomando una decisión en prevaricación que le beneficia a sí mismo. Tercero, políticamente no puede hacerlo porque pone en cuestión nuestros principios democráticos. Un hombre que debería estar garantizando las leyes que imperen en nuestro país. Por lo tanto, el hecho de que absolutamente todos los círculos se hayan manifestado en contra, incluso en su propio partido, voces como la de Felipe González, Alfonso Guerra, los principales varones, Javier Lambán en Aragón, Fernández Vara en Extremadura, Page en Castilla-La Mancha, toda una serie de varones se están manifestando en contra. ¿Solamente le apoya quién? Su gobierno, por obligación. Carmen Calvo parece entregadísima a la causa. Hoy mismo, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, en una entrevista en La Vanguardia, decía que un gobierno tiene que asumir sus responsabilidades, y José Luis Ábalos decía, por tanto, nos estaba anunciando que se va a llevar a cabo ese indulto, y solamente los más radicales de su partido, como Francina Armengol en Baleares, o como Chimo Puig en Valencia, le están dando la ron, además, por supuesto, de Zapatero. Un hombre que, para colmo, le recrimina a Felipe González, que haya criticado esa decisión, porque dice...